En la lucha constante en contra del tráfico de estupefacientes en menores cantidades y la protección integral a la infancia y adolescencia, integrantes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales llevan a cabo la captura de cuatro hombres conocidos como Villa, Casta, Alejo y Rodríguez y una mujer apodada Ángel por los delitos de tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Luego de varios meses de investigación, se logra establecer que este grupo delincuencial, denominado Los Matecañas, se dedicaba a la venta en pequeñas cantidades de marihuana y base de coca, afectando las comunidades de los barrios Victoria, San Nicolás y los sectores de la Carrera 12, entre calles 25 y 27, Parque Olaya Herrera, zonas comerciales, establecimientos educativos, entre otros. Los hoy capturados comercializaban estas sustancias al aire libre y sin ningún tapujo, camuflando el estupefaciente en agujeros improvisados en lotes baldíos, zonas verdes y rejillas del alcantarillado. En ocasiones se utilizaban menores de edad para el transporte de las sustancias y campaneros quienes se encargaban de vigilar que el ilícito no fuese descubierto por las autoridades. La renta criminal de esta organización ascendía aproximadamente a los 60 millones de pesos semanales. Por último, en la actividad operacional adelantada fueron incautados 10 kilos de marihuana y 20 gramos de cocaína. Esto es listo ya para su comercialización. Dios y patria, es un honor ser policía.